Música Miles de estudiantes en nuestra ciudad ya están de vacaciones y si usted como padre de familia no sabe que hacer con ellos para que inviertan su tiempo positivamente acompáñenme a ver el siguiente reportaje Música El programa de vacaciones es el nombre College for Kids Program Es un programa que está diseñado para niños del grado cuarto al octavo y es una opción inteligente de cómo los niños puedan pasar sus vacaciones del verano aprendiendo cosas nuevas, haciendo nuevos amigos y disfrutando también de una manera porque tenemos clases muy divertidas Tenemos clases de ciencias, de tecnología Tenemos el STEM que es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, lenguaje Tenemos baile y tenemos actividades de artes culinarias también Las edades, bueno los niños tienen que estar del grado cuarto al octavo grado Ahorita tenemos arriba de 50 niños pero tenemos espacio disponible para las siguientes semanas Esta es una opción inteligente, es la mejor manera porque en lugar de estar en la casa con videojuegos o nada más viendo la tele, ellos vienen, aprenden cosas nuevas Me gusta conocer nueva gente, hacer amigos y venir a las clases Me gusta hacer nuevos amigos y que los maestros los ponen mucha atención y los enseñen bien Yo tengo cosas que no me gusta estar en la casa todo el día, me gusta salir Me gusta lo, pues, porque no entiendo tanto la matemática y me gusta aprender más Fractions, division, multiplication, all that Que vengan aquí, like, it's fun Mucho que hacer, like, haces nuevos amigos, aprendes cosas nuevas Es importante porque como te decía, los niños vienen y aprenden durante el verano Vienen y aprenden cosas nuevas que les van a servir en el siguiente grado escolar O sea, esto les ayuda a avanzar, ir preparados y con más confianza Así que ya lo sabe, Capiro Hill Center nos ofrece esta alternativa educativa Acompáñenos en nuestras redes sociales y entérense de todo lo que acontece en nuestra ciudad Acompáñenos en nuestras redes sociales